Amigos de Canal Sonora, bienvenidos a su cápsula diaria. Para empezar, les platico que en su regreso a la gran pantalla de los hombres de negro, cazarán aliens, y no nada más aliens, sino a Lady Gaga también. La estrella del pop participará en la cinta Men in Black 3, según ha revelado el protagonista de la franquicia, Will Smith. Nada hay confirmado sobre el papel que tendrá Gaga, aunque teniendo en cuenta su querencia por los atuendos extravagantes, encajaría a la perfección como uno de los pintorescos alienígenas a los que han de dar casa los hombres de negro. La tercera entrega de la saga, que vuelve a la gran pantalla, tras una larga ausencia, volverá a contar con los dos protagonistas principales, el estreno de Men in Black 3 está previsto para el mes de mayo. Les platico que la actriz Marilyn Monroe será la imagen de la próxima edición del Festival de Cannes, pues los organizadores afirmaron que esta 65 edición pretende rendir homenaje al símbolo sexual de Hollywood, desaparecido hace medio siglo. En el cartel de certamen, que se celebrará en la Costa Azul Francesa el 16 al 27 de mayo próximo, Marilyn aparece en una foto en blanco y negro, soplando la vela de un pastel dentro de una limusina. Se trata de una foto tomada por Otto Wittmann, quien precisó que la actriz celebra un cumpleaños que puede ser el de Cannes. Por último, los organizadores señalaron que la actriz despertaba la imaginación en cada una de sus apariciones. Y para finalizar, les comento que la modelo y bailarina cubana Liz Vega ahora es cantante y busca emular el éxito mundial de la británica Adele. Y por ello, realizó una versión tropicalizada de su hit Rolling in the Deep, que ya está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en la plataforma de video de YouTube. El cover de la naciente y intérprete de Escultural Figura ha generado controversia, no solo por estar muy distante de la versión original, sino que también decidió añadirle música a bailarle y traducirla al español, para titularla Llegando hasta el fin. Y los más de tres minutos de la canción han sido objeto de toda clase de comentarios en Twitter y Facebook. Siento un juego grande en mi corazón Estoy al rojo vivo y casi pierdo la razón Al fin te dejas, voy como el cristal No me digas nada, no te quiero escuchar Olvidaré cada pedazo de ti Y aunque no lo creas, te sacaré de mí No puedo yo creer lo que pasó Después de tener todo esto ya se terminó La hueca de tu amor se borrará No dejo de pensar... Chicos, esto fue todo por hoy No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com Pancho, Pancho López No conozco a nadie más noble de corazón Me estás grabando, estúpida No, así No conozco a nadie más